Estamos organizando para el próximo 11 de junio el Día de Padres y Madres en nuestro compromiso de darle la integración a toda la comunidad. Queriendo invitar a toda nuestra comunidad el próximo domingo 11 de junio a partir de las 2 de la tarde a celebrar el Día de Papá y Mamá. Queremos que todos asistan, tenemos grandes sorpresas, tenemos excelentes artistas. Entre ellos tendremos a Guillermo Puerta, el instrumental, el grupo de danzas matices, tendremos el vocalista de la orquesta de la policía y muchísimas más sorpresas. La invitación es para toda la comunidad del Barrio Central a partir de las 2 de la tarde. Invita a la Junta de Acción Comunal del Barrio Central.